en la en el video anterior el profesor Pedro Díaz nos había estado hablando de dos temas puntuales en el boxeo como lo son la salud mental donde llegamos a un punto de entendimiento para quienes no somos duchos en ese tipo de lenguaje en el lenguaje académico asociado con preparación física y la psicología en el deporte y también conocimos algunos aspectos muy importantes sobre el tema de las subidas y bajadas de peso para dar entrar en las divisiones algo que está es un tema que está caliente en este momento por el tema Canelo Charlo y el tema posible tema Kraft for Canelo pero hay también con el profesor Díaz cosas para hablar que son también sumamente importantes como su proyecto que está desarrollando allí en Miami del cual queremos conocer al menos que nos resuma en qué consiste y sobre todo esta nueva generación de boxeadores cubanos y su transición hacia el boxeo profesional el profesor Díaz de qué se trata su proyecto mundo boxing y cómo está digamos el mismo evolucionando progresando a ver el mundo boxing es un un proyecto que creamos no hace algunos años comenzó en el 2012 un proyecto que ha venido creciendo grandemente eh gracias a todos no incluyendo ustedes lo de los medios que nos apoyan los deportistas etcétera el mundo boxing nosotros tratamos de eh crear una tecnología de entrenamiento apoyada con los adelantos científicos y metodológicos para para lograr en el boxeo y boxeo para las artes marciales mixtas eh la mejor eh preparación la preparación eh más más completa teniendo en cuenta los adelantos científicos tecnológicos también eh mundo boxeo ha buscado un un equipo polifacético un equipo multidisciplinario que tenga que ver con todas las esferas ¿No? El médico deportivo, nutricionista, un fisioterapeuta, un psicólogo, todo un team que permita que el boxeador tenga una preparación integral ajustada a las necesidades competitivas actuales para para evitar todo esto que tú me estabas diciendo ahorita ¿No? Un nutricionista que conjuntamente con el médico le hagan un plan nutricional para que baje correctamente de peso o le haga las pruebas necesarias para que suba correctamente de peso. Un psicólogo para que haga los tres psicológicos necesarios para saber si el deportista eh está en un estado depresivo si el deportista eh hay que hacerle alguno de ajuste para fortalecimiento mental toda esta cuestión ¿Entiendes? ¿Para qué? Para que haya una un equilibrio físico y mental. Ahora usted eso lo lo ha puesto en práctica de sabemos que hay muchos púgiles incluso europeos que han venido a hacer sus campamentos previo a las peleas allí en su gimnasio eh lo hay yo apuesto en práctica con ellos o también eh digamos ha invadido a a a este trabajado eh digamos con otras áreas eh con boxeadores con prospectos con y con con simplemente he trabajado he trabajado con prospectos he trabajado con boxeadores eh de gran nivel ¿No? Eh el eh también hay se han ganado y se han perdido peleas no quiere decir que no existan eh pérdidas en el deporte ¿No? Pero si el boxeador va en la mejor forma deportiva en la mejor seguridad a su combate que gane o pierde hay que ver cómo viene el otro también ¿No? Eso es una de las cosas importantes y otra de las cosas importantes que tiene el mundo es que hemos promovido nosotros también un trabajo que va dedicado a mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad de los niños y jóvenes de la comunidad hoy mismo nosotros tenemos un gimnasio para crear campeones tenemos eh una eh tienda con productos de calidad tenemos una universidad online donde varios varios eh productos un plan de entrenamiento de ocho semanas en esta universidad donde se dice cómo hay que entrenar donde tú lo puedes ver online donde tú lo puedes hacer a tu tiempo eh damos curso de superación especializada con la certificación mundo boxing tenemos una fundación también para estos niños jóvenes que quieren eh crecer en este deporte tan tan complejo eh eh se le dan eh las facilidades tú sabes eh y todas estas cuestiones ¿No? Seguimos creciendo seguimos eh superándonos y nada pilates poco a poco eh vamos avanzando eh en cuanto al tema del boxeo cubano que es otra pregunta que que tenía pendiente para realizarle ha llegado o está llegando una cantidad enorme de boxeadores y yo lo separo ¿No? O sea la generación anterior los Rigondó los los Solís los eh los Ortiz todos aquellos que llegaron antes y estos que están llegando ahora eh la mayoría muchos de ellos llegan en avión ya no llegan tanto como llegaban en balsa o cruzando selvas eh pero hay una hay una generación anterior que usted la conoce muy bien porque trabajó y una que está de nuevos boxeadores mi pregunta es eh ¿Cuál es la diferencia entre una y otra y qué es lo que ha encontrado usted de bueno y de malo en una y otra ¿No? Poniendo las frente a frente. A ver yo creo hemos hablado de dos generaciones yo pienso que hay una generación pionera esa generación pionera eh comenzó eh en Alemania no sé si tú recuerdas Juan Carlos Gómez Sáenz San Carlos Gómez Sáenz un boxeador que tuvo alrededor de cincuenta peleas profesionales campeón mundial juvenil un gran zurdo que creo que está por Alemania todavía eh después vino también alguien eh al cual yo miro mucho que se llama Diosbeli Hurtado Pimentel no sé si te acuerdas la pelea de Diosbeli Hurtado Pimentel con Witteky que perdió en el round once ¿Verdad? Donde se criticó mucho la esquina eh también está el propio Casamayor puede ser considerado de esa generación? De esa de esa pero antes de eso estaba eh Mario Rivagen también un zurdo de una calidad increíble entonces después en año noventa y seis entra Casamayor Garvey Casamayor uno de los grandes boxeadores eh un increíble campeón olímpico yo trabajé con él en Cuba era era el atleta García Sagarra pero yo trabajaba con los atletas García y y Ramón Garvey portuonto un increíble boxeador también y entonces después entra Solí eh eh Irlandi Lara también eh Ortiz eh Gamboa Bartelemí eh discúpenme si se olvide alguno eh y ya entra después el tema de Ugaz bueno la pelea de Ugaz con Paqueado que catapulteó Ugaz a a a al estrellato y entonces viene esta nueva generación donde eh hay dos dos prospectos que yo yo veo con 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 condiciones increíbles con Roberto Ramírez eh un boxeador muy seguro un boxeador bicampeón olímpico en todas las condiciones eh David Morel un boxeador que que va a hacer la historia también del boxeo y toda una serie de de boxeadores jóvenes que están alrededor y que van eh creciendo ¿No? Pienso que la 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 filosofía o el la gran ventaja de estos boxeadores jóvenes que están llegando a los que llegaron un momento es que ellos tienen una mayor sabiduría porque estos boxeadores que han pasado por determinadas situaciones eh desde el punto de vista de entrenamiento competitivo o la asesoría de ellos desde el punto de vista promocional de de manejo ellos han transmitido los conocimientos uno al otro y hoy por hoy eh ya eh el pujilista cubano está creciendo grandemente en el boxeador profesional y eso yo tengo la 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 percepción de que los nuevos que están llegando ya llegan sabiendo de que hay determinados códigos que tienen que cumplir que le costó más a la generación anterior ¿No? Tuvimos el caso de Ribondó de adaptarse digamos de del amateurismo a un a un profesionalismo salvaje como esa es la palabra correcta esa es la palabra adaptación ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira a veces la gente dice transición y esa es una palabra que que si tú miras el significado de transición y de adaptación son diferentes y yo diría que adaptación está en un sentido porque entonces ahora tú vas a a diferentes lugares en Europa y dices no porque el boxeador cubano necesita transición y dices ¿Qué es esa locura? ¿Qué es transición y transición? A ver ¿Cuántos boxeadores europeos han llegado al boxeo profesional y han triunfado? Voy a ponerte un poquito de ejemplo bien vamos a hablar de los machencos vamos a hablar de UCI vamos a hablar de Vibol vamos a hablar de de Golovkin alguien habló de transición para estos boxeadores europeos que tenían la misma filosofía de trabajo que el boxeo cubano ¿No? Los boxeadores americanos alguien habla de transición los boxeadores americanos alguien habla de transición es una filosofía que no está bien fundamentada ahora profesor yo yo claro yo coincido con usted en ese aspecto porque obviamente hay ejemplos exitosos de púgiles que hicieron no es esa adaptación rápida de un tipo de boxeo a otro ahora bien no son todos los que han triunfado y se han dado casos en los cuales han sido apresurados porque no todos tienen la misma naturaleza ni todos tienen las mismas capacidades por ejemplo yo yo cuestioné mucho yo cuestioné mucho el hecho de que Andy Cruz por ejemplo lo subieran directamente a pelear y le otorgaran un título algo que incluso me valió mucho con muchos conflictos sociales en las redes precisamente por mi crítica ahora yo entiendo también que son púgiles que vienen del amateurismo con mucho nombre como es el caso de Cruz como pasó con el mismo Rigondó pero por eso le pregunto tomando en cuenta el pasado a los efectos de no tener los mismos problemas en el futuro donde se acertó y donde se falló en los casos de Rigondó y Gamboa por ejemplo que pudieron haber llegado mucho más lejos de donde llegaron y quizás también se los apresuró mucho yo recuerdo estuvo en el debut de Rigondó que fue allí en el hotel Fontainebleau en su primera pelea y ya era tratado como un campeón mundial o sea el caso de Rigondó fue increíble porque ya esperaban que fuera campeón rápidamente hasta qué punto eso es bueno y es malo el apurar demasiado carreras de púgiles que se supone van a ser exitosos y después si fracasan digamos la caída y caemos ahí en los problemas de salud mental también verdad porque presionan le ponen muchas responsabilidades inmediatas encima que es lo que yo veo que está pasando con Andy Cruz por el tema de los contratos y todo eso ya esperan que la segunda pelea sea campeón mundial qué pasa si la propia presión los afecta a ellos y ahí ahí es donde mi pregunta dónde se falló y dónde se acertó en otras carreras similares como por ejemplo la de Rigondó a ver yo no creo en lo que la gente dice y en las críticas yo creo en mi filosofía y en mi punto de vista tú y yo estamos aquí para una conversación en un podcast y donde hay puntos de vista que se pueden podemos estar de acuerdo en unas cosas y en otras no por supuesto yo no puedo estar aquí pensando que acaba hablar del otro ni el otro ni el otro porque créanme que este programa lo están viendo mucha gente uno para decir le están hablando bien y yo para criticar pero tú que estás criticando no es el periodista que es pilati que lleva 30 años de experiencia de un periodismo verdadero verdad tú que estás criticando no has hecho tanto campeón como Pedro Díaz entonces eso a mí no me preocupa no yo creo y te digo yo ahora todo lo que es lo que sea que lo que he hecho es el periodista que lo que yo creo que tú El hecho de que tú tengas un gran currículum amateo no quiere decir que tú tengas que ir a pelear un título mundial o no quiere decir que bien. Eso hay que verlo desde otro ángulo, desde el ángulo de negocio, teniendo en cuenta la edad que tú tienes, teniendo en cuenta lo que tú has hecho anteriormente y la gente te va a comprar esa idea. ¿Me entiendes? Ahora, no quiere decir que esté bien totalmente o mal totalmente. Por eso en estas cuestiones hay que tener un poco de paciencia y reserva. ¿Me entiendes? En este sentido, porque yo te voy a decir algo. Para un entrenador, hacer un campeón mundial es un proceso delicado, complejo, muy complejo, ¿verdad? Y para un periodista como tú, que dice las cosas como hay que decirlas, también vas a encontrar siempre mucha gente que va a decir, oh, esto o aquello. Por eso te digo, lo más importante es hablar lo que uno siente. Voy a hablar de lo que me dijiste de Redondiado y Gamboa. Yo pienso que hay dos Gamboa. Gamboa, sin duda, era uno de los grandes boxeadores que más seguida la televisión, HBO, ¿correcto? Pero yo pienso que Gamboa, hay un Gamboa ante la pelea con Brando Río y otro Gamboa después de la pelea de Brando Río. Tú sabes que Gamboa peleaba con Brando Río alrededor de un millón, un millón cien mil, ¿sí o no? Y hubo dificultades que después no fue pesaje o algo de eso, ¿no? Yuri es un boxeador muy inteligente, tenía un gran equipo de trabajo, quizás él pudo manejar esta situación de otra manera, ¿no? Pero después de ahí, ya la televisión como que no le hizo el aquello que tenía Gamboa como una gran estrella de boxeo, ¿verdad? Y Redondiado, hay un Redondiado ante Donito Donair y otro Redondiado después de Donito Donair. Tú recuerda que Donito Donair llevaba 10 años sin perder, mejor boxeador del 2012, Robert García, su entrenador, el mejor entrenador del 2012. ¿Y qué pasó con la pelea de Nueva York? ¿No? Una pelea donde Redondiado dio cátedra de boxeo de Donito. Incluso recibiendo una down en el round 10. El 11 y el 12 lo perdieron a un ritmo increíble. Entonces, después quisieron ver a Redondiado como un boxeador monótono, como esto, como lo otro, viendo la pelea con Asbeco, un boxeador monótono, y movieron eso en las redes, ¿verdad? Y es un boxeador de extremadamente calidad. Yo creo que un boxeador como Redondiado y campeón olímpico y con la destreza que tiene Redondiado desde el punto de vista técnico, táctico y competitivo es increíble, pero pasó esto. ¿Usted cree entonces que lo que afectó a Redondiado, más que el tema de los estilos, que siempre se le cuestionó, fue precisamente el tema mediático y la forma en la que lo promocionaron? Yo creo que pudo haber tenido mucha influencia, que era un boxeador que no peleaba de tal manera o la otra. Floyd Mayweather es un super estrés, Floyd Mayweather era un boxeador como Redondiado, un boxeador de mucha defensa, hacía sus ataques. Entonces, cuando Redondiado ganó, esa pelea con Nonito, todo el mundo esperaba que Redondiado iba a pasar a un nivel superior en el boxeador profesional, y no ocurrió así. Lo que pasó, no sé, pero sí eso pudo incidir. Después fue a Inglaterra también, fractura de la mandíbula de Iken, ¿y qué pasó? Otra vez guardado, nadie quería pelear con él. Entonces, cuando estaba en la mejor forma para hacerle un cash way como los machencos, no, no lo hicieron. Entonces, cuando los machencos están en 30, 35, entonces el Redondiado tiene que subir tres divisiones. ¿Usted cree que en todo esto, top rank, digamos que históricamente, más allá de que ha tenido muchos aciertos, se le cuestionan muchos errores en el manejo de muchas carreras? No, por un acaso, han sido muchos los boxeadores que han terminado en conflicto y abandonando top rank. Sin ir muy lejos, el Churdo Ramírez, Mikey García, el propio Berlanga, que han salido por la puerta de atrás, ¿no? ¿Usted cree que pudo haber existido errores de manejo en top rank que pueden haber incidido de manera fundamental para esa visión que muchos tienen negativa de un Rigondó que a todos nos demostró que era nuestra clase, digamos, sin estar de acuerdo o no con su boxeo? Sí, claro, el problema de estar de acuerdo o no con un boxeo, eso es una cosa normal. De preferencia, de preferencia al fanático. Pero el punto es, ¿qué papel cumplió top rank, no? A ver, yo realmente tengo una filosofía clara. Yo no sé si top rank, no sé cuál compañía. Sé que Redondiado siempre tuvo un gran equipo trabajo al lado. Yo conozco muy bien todo lo que estuvo alrededor de Redondiado. Su equipo quería peleas, su equipo buscaba peleas, pero no le llegaban a las peleas. Las peleas buenas no llegaban. Y después, una pelea que realmente se vio que eso fue una cosa rara, la pelea con el Chucky Flores. ¿Verdad o mentira? Entonces, son cosas que todas estas cuestiones que son pequeñas, pero son cuestiones que tú ves que no están cerca de la verdad, afectan a determinados boxeadores. Ya ahora no está pasando así. Ya los boxeadores cubanos están demostrando. ¿Tú me entiendes? Y entonces, son cosas que a veces tú tienes que mirar con relación a el momento que se está viviendo. Como se está viviendo un momento bueno para los boxeadores femeninos, como se está viviendo un momento bueno para los youtubers. Jem Power mueve más PP View que muchos boxeadores que son campeones. Entonces, esas cosas son las que están ahora mismo en la actualidad. Entonces, hay que manejarla. Hay que manejarla y hay que mirar el futuro. Por último, profesor, me queda una pregunta que es una pregunta más didáctica que otra cosa. Porque fuera de Cuba se habla mucho de la influencia que en todos ustedes tuvo Alcides Agarra, que es, digamos, que un poco un mito. Es una suerte de figura histórica del boxeo cubano, a partir del cual es como un árbol del cual se desprende todo lo bueno que ha salido de Cuba. No solo en materia de boxeadores, en materia de enseñanzas, de educación boxística. Pero también yo encuentro voces que discrepan con lo que sucedió después, con todo lo que dejó Sagarra. Usted es mejor que nadie conoce ese punto. Usted viene de la escuela de Sagarra. ¿Dónde está su legado? ¿Hasta qué punto el boxeo que vemos de los cubanos profesionales fuera de Cuba tienen de Sagarra o no tienen de él? A ver, yo pienso que Sagarra... De su herencia me refiero, ¿no? Yo te digo algo interesante. Sagarra para mí es el padre del boxeo. El creador de la verdadera filosofía boxística en Cuba. Yo me fui de Cuba porque lo sacaron del equipo nacional. Y ahí puedes buscar en EFE Deporte con Tulio Gutteman. Yo dije que sacar a Sagarra... Eso lo dije en 2008... A mediados del 2008 yo lo dije. Que sacar a Sagarra del equipo nacional era el caos más grande que había recibido el boxeo cubano. Después, yo fui a los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing y tuve la oportunidad de formar parte del equipo olímpico dominicano que logró la única medalla de oro de América. Cuba, después de 36 años, iba sin medalla con cuatro finales en los Juegos Olímpicos de Beijing. Entonces, ¿hacía falta o no hacía falta Sagarra? ¿No? No sé. Sagarra llegaba al camerino, organizaba el equipo, tenía un respeto increíble, ¿no? Porque era un gran pedagogo, era un gran amigo, era un gran entrenador, era un trabajador incansable. Entonces, además, también yo lo considero como una de las grandes personas en mi vida porque fue mi profesor, tú sabes. Estuve alrededor de 17 años con Sagarra en el equipo nacional, ¿no? Trabajando con grandes boxeadores y esto me formó mucho, ¿no? Pero pienso que todo lo que tiene que ver con el boxeo de la época de Arcee de Sagarra, eso es algo increíble, ¿no? O sea que falta, además de faltar reconocimiento, usted lo que me está diciendo de que se vio resentido la estructura del boxeo cubano, ese que vemos de afuera, ese boxeo exitoso a nivel olímpico, se vio resentido seriamente precisamente por esa causa. Bueno, cuando Sagarra con Arcee, ¿qué pasó? Después de 36, las primeras medallas olímpicas que logra Cuba, el equipo nacional cubano surge en el año 1964 en la finca Obeí Quesada, que ahora no se le puede llamar finca, yo le sigo llamando finca porque así la conocí. Ahí el CIDE formó un gran equipo, un equipo que todo el mundo conoce. Tú que sabes el boxeo cubano de verdad sabe qué hizo el CIDE, se agarra ahí. Había un gran colectivo de entrenadores, habían 12 entrenadores, habían tres médicos, habían tres psicólogos, habían tres masajistas. Eso es obra del CIDE. Y cuando iba el equipo cubano, afuera, había respeto al equipo cubano. Además, el CIDE se agarra es el único entrenador en el mundo. Tú sabes que en el mundo hay tres tricampeones olímpicos, habían tres, hay uno solo. Las Lopas, el húngaro Las Lopas, tres veces campeón olímpico. El cubano Teófilo Stevenson, tres veces campeón olímpico, lo hizo Sagarra. Y Félix Sabón, tres veces campeón olímpico, ¿quién lo hizo? Sagarra. Con el equipo de trabajo, como está, lógico. Pero es el hombre que más medallas de oro ha logrado en el boxeo mundial. Imagínate que en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 92, se lograron siete medallas de oro y dos de plata. Imagínate, ¿cuántos países todavía hoy en día no tienen siete medallas olímpicas en todos los deportes? Entonces, es un pedagógico increíble. Era un símbolo del deporte cubano, como lo han hecho otros grandes entrenadores. Veitía en el judo, en el Juegos de New York en el bolígol, en la lucha Pedro Valle. O sea, muchos, muchos entrenadores que han sido grandes, pero así es Sagarra, para mí. Además, fue seleccionado el entrenador del siglo del boxeo mundial. Pedro Díaz, muchísimas gracias. Una muy agradable charla, muy instructiva. Y obviamente sabemos que la van a disfrutar todos nuestros seguidores. Gracias. Gracias a ustedes, Pilates, y a todos los que nos están escuchando. Pilates, y a todos los que nos están escuchando.